¿Qué? ¿No sabes quién soy yo? ¡Mamá! ¡Claro! Usted es la mamá de Brianna, la madrastra de Elena y... la exesposa del señor Antonio. Estoy poniendo celoso. Ese ángel te está encortando demasiado. Mi amor, no es la primera vez que apoyo a un muchacho. Siempre que tengo la oportunidad de ayudar a un chico de la edad de mi hijo, lo hago. Y tú también lo has hecho, ¿eh? Sé que apoyaste mucho a Gloria y Aquiles para que entraran a trabajar al corporativo. Sí, es verdad. Hay que darles oportunidad a los jóvenes. Sí. Oye, y hablando de Gloria y Aquiles, ¿qué tal te ha ido con Luis Alberto? Bien, 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 bien. Mi hijo ha mejorado muchísimo. Ya no tiene más crisis, ya le quitaron todos los medicamentos. Incluso me presentó un críptico con la información de todas las universidades. No sé, yo estoy muy agradecido con esos muchachos. Bien. No sé, a lo mejor fue la desesperación de ver a mi hijo tan solo o lo que me llevó a buscarlos. ¿Sabes? Yo quisiera hacerles un regalo. Tenía un detalle con ellos. ¿Sí? ¿Y cómo qué? No sé, tal vez un viaje. No sé, ya veré. ¿De plan un viaje? ¿Por qué no? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Qué bien! Un viaje está muy bien. No estoy de humor para hablar solo de mi papá. No, no voy a hablar de tu papá. Aunque me da mucho gusto que no te relaciones con personas que mueren por suicidarse. ¿Entendiste el jueguito de palabras? ¡Ay! ¿Por qué todo te lo tomas tan en serio? Dios mío, era una bromita. Bueno, pues me da mucho gusto que hayas retomado tu relación con el venido. Será una pareja muy bonita. Ay, mamá. Párale a tus hipocresías, ¿sí? ¿A qué vino el detective Rocha? A decirme que alguien va a ayudar a Aurora con una investigación externa. Y eso sí me preocupa. Por supuesto que te tiene que preocupar. Eso no nos conviene para nada. Mamá, si el hijo de mi tía Aurora sigue vivo, tenemos que actuar de inmediato. No, de eso yo me encargo. El problema... El problema es que el detective Rocha está muy nervioso y se está echando para atrás. Y eso sí es peligroso de mí. Creo que le has facilitado mucho la vida a Ángel. ¿Y eso sí te podría meter en problemas con Demián y hasta con Isabel? Si para no tener problemas con Demián o Isabel yo dejara de trabajar, Julio, créeme que yo estaría así en mi casa cruzada de brazos. Y no, 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 no. Yo voy a ayudar en lo que pueda. Y no solo a Ángel, sino a quien lo necesite. Me gusta ayudar a los chicos como él, pero también a las mujeres jóvenes como Elena, como Brianna. Amor, como abogado de la empresa es mi deber proponerte que demandes a Patricia para que ella no pueda hacer nada más en tu contra. O sea, que le pongan una orden de restricción. Espero que estés de acuerdo, ¿no? Sí, sí, está bien. Si no lo hacemos, esa mujer no va a parar de atacarme. Está bien. Amor, me gustaría estar a las horas contigo. Julio. Sí. Me sonrojas. Pues tienes que tener mucho cuidado con ese detective, porque si se le ocurre abrir el hocico, mi tía Aurora te va a correr de la casa con la mano en la cintura, mamá, y también de la empresa. No, sí, por atentar contra ella y contra su asociación. Hasta la cárcel te puede mandar. Y sinceramente no creo tener tiempo para ir a visitarte. No, eso no va a pasar. El peor error que puedes acometer en una guerra es subestimar al enemigo. Mi tía Aurora, así con su cara de boba y esto de que uno mató una mosca y su nombre de princesa de cuento, es mucho más fuerte de lo que tú y yo creemos. Y peor con el petardo de Julio César y Antonio de su lado. ¿Sabes qué es lo que está de la fregada? Que me subestimes a mí. Yo creo que ya sé qué voy a hacer con ese detective y voy a detener a Aurora en la búsqueda de Gabriel aunque se me vaya la vida en ello. Y seguro lo vas a lograr muy bien, ¿no? En los programas de chismes, con tu amiguita Patricia. Eso, mamá, bien, muy bien. Lo vas a hacer muy bien. Ya te dije que con eso yo sé lo que hago. Sí, no, ya lo sé, ya lo sé. Que a mí me falta mucho y que tú sabes lo que haces, ¿no? Sí. Mamá. Sí te falta. Y, Isabel, yo te lo advierto a ti, ¿sí? Que si no logras que esto avance a nuestro favor, yo me encargo de todo porque tú te estás volviendo lenta y además traicionera. Y además vieja. Muy vieja. Ay, no, no, no. No me digas que este es el empleado del que estás enamorada. Mamá, por favor, ahorita no. No armes un escándalo, ¿sí? Escándalo. Escándalo. Es que te pases con este chacalón de barrio. Me tienes esperándote toda la tarde mientras tú pierdes el tiempo con este. Sí, soy de barrio, señora. Y a mucha honra. Naco y orgulloso. O sea, la pobre combina su carro. Mire, señora. Con todo respeto, pare su carro. No me vaya a atropellar. Brianna se tardó porque venimos de la misa de San Juditas. Mira, niño, tú me hablas cuando yo te lo indique. ¿Qué no sabes quién soy yo? Mamá. Claro. Usted es la mamá de Brianna, la madrastra de Elena y la exesposa del señor Antonio. Soy actriz. De primera, segunda y tercera. ¡Cállate! Mire, señora. Yo la respeto, pero no se pase. ¿Andas con este muerto de hambre? Por favor, deje a Brianna en paz. Y para su conocimiento yo no soy ningún muerto de hambre, ¿eh? En mi casa jamás ha faltado un plato de comida caliente. ¿Cómo te atreves a ponerme una mano encima? ¡Ey! ¡Suéltala! ¡Ay! Pasa para que sea. ¡Chale! Hoy todos me quieren romper la jeta. ¿Qué le pasa, señora? Yo no le he hecho nada. No se hagan vaya. Au. Fabricio. ¿Puedo pasar? Fabricio, te estuve esperando en la constructora y no llegaste. ¿Estás bien? Ábreme. Lo voy a pasar, ¿eh? ¿Por qué no contestas? Fabricio. Ey. Ey. Cálmate. Cálmate. Esto no está bien. ¿Por qué lo haces de nuevo? Te acaban de dar la alfa. ¿Qué pasa? No lo hice, Antonio. ¿Entonces qué pasa? No lo hice. Estuve a punto de hacerlo. Te juro que Isabel no va a poder vencerme. Esta vez no lo va a lograr. Amigo, necesito que me ayudes. Jezabel le contó la verdad, Demián. Y ahora él me desprecia. No voy a volver a caer. No voy a volver a caer. No voy a volver a caer. Sé que puedo vencer el tormento. El tormento que dejó el recuerdo de mi padre. Sé que puedo acabar con Jezabel. No voy a dejar que las palabras de mi padre regresen a mi cabeza. No voy a dejar que su recuerdo me siga persiguiendo. Abráceme, amigo. Abráceme. Abráceme. Seguiráte, mi señor. Tranquilo. Tú sabes que cuentas y contarás conmigo siempre. Tranquilo. 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 Tranquilo.